Y ya todo va a cantar Coge tus cosas y vete Y aunque quisiera vivir contigo No puedo Siempre estamos igual discutiendo Y es que aún no nos entendemos Tú eres mujer caprichosa Y tú sabes bien muñeca Que te quiero Pero tu forma de ver las cosas No es mi juego Si yo digo que esto es franco Dices negro Será difícil ser feliz Sin esos besos que me daban Pero tendrá que ser así Será difícil ser feliz Sin esos besos que me daban Pero tendrá que ser así Ahora me encuentro solo Y me digo a mí mismo Sé valiente Aunque siempre estés sufriendo Hazte el fuerte Y ya verás que un día Volverá a quererte Pero es difícil ser feliz Sin esos besos que me daban Pero tendrá que ser así Pero tendrá que ser así Pero es difícil ser feliz Sin esos besos que me daban Pero tendrá que ser así Pero es difícil ser feliz Sin esos besos que me daban Pero tendrá que ser así Pero tendrá que ser así Pero es difícil ser feliz